Bueno que tal amigos como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito en el cual en el día de hoy les traigo la siguiente guía de desafíos de Dragon Ball en Fortnite y es que en esta ocasión tenemos nuevos desafíos por completar, los cuales serían en el entrenamiento de agilidad así que en esta ocasión la verdad es que no son tan complicados de hacer, un poco tediosos pero bueno aquí los tenemos, así que vamos a ir iniciando con esta guía antes, bueno de nada para que podamos conseguir estas nuevas recompensas gratis y la siguiente esfera del dragón pero bueno antes que todo y antes que nada ya saben que les recuerdo que se pueden venir a la tienda de objetos de Fortnite y justamente en el botón de apoya a un creador pueden utilizar mi código de creador JacobiGergate que en serio me es de mucha pero mucha ayuda bueno para que yo pueda seguirles trayendo más contenido todos los días y el mejor contenido posible así que bueno muchas gracias a todos ustedes por el apoyo y a todos los que están utilizando mi código de creador en la tienda de Fortnite al hacer cualquier tipo de compra en verdad se les agradece un montón como no tienen idea y también una última cosa más, les recuerdo que se pueden suscribir al canal con la campanita activada pegarle un bonito like a este video y compartirlo con todos sus amigos muchas gracias por el apoyo y ahora si podemos ir comenzando primero que todo tenemos aquí los entrenamientos de agilidad en el cual conseguiremos la cuarta esfera del dragón la primera misión nos pediría completa la prueba contra reloj del bosque de setas así que vamos, vamos a ir hacia esa ubicación al completar la siguiente prueba de reloj bueno amigos ya vengo justamente hacia la ubicación deseada en teoría aquí deberíamos de comenzar con la prueba contra reloj así que vamos a irnos justamente por aquí y bueno aquí tenemos la de esta de la prueba contra reloj que tenemos que ir haciendo así que bueno le vamos a dar en activar la prueba contra reloj y desconozco como tenemos que ir ok tenemos que irnos por arriba ¿es en serio men? ok está bien raro este pedo espero que los de estos me dejen tranquilo pero bueno vamos a irnos por acá ok perfecto ahí estamos perfecto men y ahora hay gente que me va a querer disparar por aquí pero bueno en teoría deberíamos irnos todo esto por acá la verdad está bien confusa esta prueba contra reloj ya se los digo yo o sea de verdad que si está bien bien rara men me va a matar a mi a ver amigos nuevamente he regresado así que vamos a activar la prueba contra reloj nos vamos a agarrar de aquí le hemos agarrado el primero men es en verdad que me van a atacar aquí estos tipos así que bueno vamos a irnos por acá vamos a irnos por acá en teoría pues tenemos que ir haciendo todo esto así que bueno vamos a agarrar este ok la verdad si está un poco como como tedioso el hecho de repetir tanto de esto como bus y todo ese rollo pero bueno ahora de aquí a donde debo de ir tengo que ir por acá tenemos que irnos por acá nos agarramos de aquí y creo que este es el último perfecto ahí estamos si muy bien ok bueno como vieron que yo lo hice literalmente hay que estarlo repitiendo porque si está un poco tedioso el hecho de poderlo estar haciendo tantas veces voy a matar a este tipo porque era el que estaba molesto y moleste a todos de verdad la gente no entiendo por qué no nos deja aquí a completar el desafío pero bueno de esta manera se estaría completando así que vamos a ir por el siguiente bueno amigos y la siguiente misión que estaremos completando en esta ocasión sería la de completa la prueba contra reloj en el desierto justamente en esta ubicación completaremos la siguiente prueba contra reloj así que bueno vamos a ella así que bueno ya vengo justamente hacia la ubicación deseada para completar este siguiente desafío la verdad supongo que esta va a ser mucho más sencilla que la anterior así que bueno esperamos a que este tipo se vaya porque no la activa ok se pueden ir ok perfecto si no la vamos a activar nosotros y maldito jabalí que me hizo aplastando bueno nos vamos a ir bajando por la de esta vamos a tomar la primera de ellas vamos a irnos por el agüita tomamos la segunda de aquí les recomiendo sprintar un poco para ir por la tercera que encontramos aquí delante así que bueno vamos a irnos apurando venimos por la cuarta perfecto nos venimos agarrando por acá muy bien y ahora sprintamos un poquito más así que nos venimos todo esto por acá men este tipo de verdad pero bueno ustedes simplemente síganse todo esto por aquí vamos a irnos todo bueno pues la tirolesa que tenemos aquí a continuación no sé cómo se cayó ese tipo pero pobrecito y ya de esta forma completaríamos el desafío de la prueba contra reloj siguiente así que bueno de esta manera pues obviamente demasiado fácil la tendríamos ya terminada aquí pasaríamos con la siguiente misión que pues bueno la verdad es que ya aquí ya dependiendo de lo que tú tengas bueno amigos pues yo ya he completado la misión bueno en teoría porque ya tengo la cuarta esfera del dragón como podrán estar observando pero bueno yo les voy a explicar ya de aquí los siguientes desafíos de aquí los siguientes desafíos nos pedirían infligir daño a oponentes mientras nos deslizamos un total de 200 de daño y después nos pedirían como primera misión infligir daño a oponentes tras en un plazo de 5 segundos tras haber sprintado esto quiere decir que mientras corramos durante esos 5 segundos debemos de infligir otros 200 de daño a enemigos ya de aquí pues obviamente seguirían las siguientes fases como infligir daño a oponentes en un plazo de 5 segundos tras haber trepado pero bueno vamos a ir primero por el de mientras nos deslizamos recomendación siempre para completar estos desafíos fácil y sencillo venirnos a lo que vendría siendo el modo de refleja de equipos que aquí lo tenemos la vamos a dar en jugar sin completar perfecto así que bueno amigo mientras nos deslizamos justamente tenemos que ir completando este mismo desafío así que la verdad puede ser un poco tedioso y un poco complicado pero bueno tú simplemente vas a hacer esto irte deslizando por todo el mapa y pues obviamente vas a ir ahí infligiendo daño no sé si me explico un poquito porque la verdad se me juntó muchísimo la gente pero bueno aquí tenemos llevo 65 de daño le voy a dar en seguir la misión para que ustedes puedan observar pues cómo va a ir este mismo desafío así que a la bestia ese vato me pegó muy duro bueno vamos a irnos deslizando que no sé por qué no me deja deslizar aquí acá van a arrojar algo pero perfecto aquí tenemos a uno nos deslizamos y ok men ok miren aquí tenemos un oponente sé que este es malo así que vamos a irle dando ok no sé que es malo nosotros también somos malísimos así que bueno vamos a irnos por aquí le vamos a ir pegando perfecto vamos a irnos aquí nos deslizamos y muy bien ahí estamos perfecto creo que infligimos no sé si ya completamos los 200 de daño tras haber sprintado creo que aún no ah no sí ya perfecto ahora tenemos que infligir daño a oponentes mientras estamos en el aire a qué se refiere esto pues bueno tenemos que nosotros estar justamente como brincando en ese segundo de brincar y tendremos que estar infligiéndole daño a los diferentes oponentes en pocas palabras aquí tengo a un oponente así que lo único que tenemos que hacer es esto bueno no abrir el ala delta de verdad esto si no es bueno lo único que tenemos que hacer es estar en el aire o sea ir brincando más o menos para que me entiendan de esta forma y pues bueno estarle infligiendo daño a los diferentes pues players que tenemos en el mapa por ejemplo aquí tenemos a uno brincamos volvemos a brincar y así justamente en teoría deberíamos de estar en el aire es lo que yo entiendo por el mismo desafío así que miren vamos brincando y todo si miren ahí llevamos 169 perfecto le volvemos a infligir daño ustedes simplemente brinquen durante todo el momento y mientras estén en el aire pues van infligiendo el daño necesario perfecto en teoría ya debería de completarlo creo yo porque no sé ahí estamos perfecto 200 de daño y ahora sí muy bien después el siguiente desafío de infligir daño que déjenme oculto aquí para que nadie me haga daño aquí lo tenemos era infligir daño en un plazo de 5 segundos tras haber esprintado muy sencillo pues bueno simplemente esprintamos y mientras esprintamos en esos 5 segundos pum 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 y hacemos 200 de daño yo ya lo completé pero bueno de aquí al siguiente inflige daño a oponentes en un plazo de 5 segundos tras haber trepado así que vamos a buscar otro oponente y treparnos justamente aquí teníamos un oponente vamos a trepar esto como que le hacemos aquí así ay se mataron los dos solitos bueno aquí tenemos un oponente me voy a ir trepando aquí y perfecto vamos a irle infligiendo el daño necesario aquí me robaron la kill pero bueno en teoría así deberíamos irlo completando como lo fui haciendo yo perfecto uy aquí tenemos un oponente perfecto de aquí nos vamos a ir trepando como a esta parte de aquí así que ay me mataron nuevamente me encuentro aquí trepamos esto y empezamos a infligir daño durante esos 5 segundos como lo estoy haciendo yo o sea no tienen que pasarse de esos 5 segundos tras haber atrapado y perfecto ahora lo siguiente desafío es atacar a un oponente en un plazo de 3 segundos tras haberte teletransportado en que nos tenemos que teletransportar tras los efectos del pez de un pez del punto cero ok esto va a ser un poco complicado hacerlo porque motivo pues bueno porque tenemos que estar pescando a un pez del punto cero que serían los que tienen la greta en pocas palabras así que bueno nosotros la vamos a tener que buscar y bueno simplemente tras esos 3 segundos nos vamos a teletransportar y tenemos que infligirle daño a alguien o sea tenemos que buscar a alguien para infligirle el daño pues obviamente completo que necesitamos y ya de esta forma completaríamos el desafío voy a ver si corro con la suerte de poderlo encontrar así que ahorita les prosigo la grabación justamente ya tengo el emoticono de guiño de pulma que la verdad es que está muy bonito bueno amigos pues en esta ocasión para completar el desafío tendremos que pescar obviamente durante un rato y una vez que hayas pescado y encuentres a un oponente vamos a ocupar el pes del punto cero y vamos a empezar a infligir daño a estos diferentes oponentes pueden agarrarse al boss de Darth Vader y si no pues pueden agarrarse a cualquier otro oponente el chiste es que ustedes simplemente durante estarlo ocupando durante 3 segundos tendrán que estarle infligiendo daño a los oponentes de esta forma y así estaríamos completando justamente este desafío así que bueno espero que esta guía les haya ayudado les haya sido de utilidad recuerden dejar su like suscribirse al canal y compartirlo con todos sus amigos les recuerdo todas las demás desafíos ya los tienen subidos por el canal cada uno independiente y bueno vayan a conseguir todas las recompensas gratis que valen muchísimo la pena código jkw y gratis para comprarse esas nuevas skins nos vemos bye bye amigos adiós adiós